13 w 17 a pam 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 chan chan queréis ver lo que trae es un análisis rápido en primer lugar han añadido un sistema de clasificación en cada bloque del inventario buscar en el creativo no entiendo muy bien por qué hay bloc tachán supongo que será lo mejor porque tienen no lo sé pero si tienen implementada la ui de poder poner más taps por ejemplo para los mods y eso pues supongo que será más pero lo sé vamos con lo siguiente uy creo que vamos a empezar por aquí parece que por aquí hay mucho agua en 321 ya uy son tres bugs en uno uy no uy ahora es solamente sí pero sabéis que no vais a volver dios mío me gargó la montilla entera no vais a volver a ver bugs de éstos porque tú no deberías de existir y tú tampoco deberías de existir y tú que es también dos bugs en uno dios mío que bugs son bugs hipster pero no tienen cafas lo cual los quita de ser hipsters dios mío estos bugs de generación tan locuelos no vais al desierto me decían no encontrarás más agua me decían porque no los escuché porque agua 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 donde está la vida mía agua pero ya no hay nada ya hay agua ni caña de azúcar un lago un lago que bonito que profundo pero en realidad no es un lago en realidad es un bug perdón hay un buque pero bueno los tux siempre molan es y eso y eso y eso la actualización procesión de bloque que descorte en la cabeza que les corten los píxeles pero en serio no no hay agua o sea agua todo es un lago vale adiós desierto no por aquí no mal la os la o la o ok increíble si la que me ha tocado en serio no la he puesto vale sin generar generado de este mapa en una versión más antigua lo cual no tiene por qué ser un inconveniente podéis generarlo en esa versión andar un poquito y luego volver es impresionante esta formación se parece usted aquí una casa o una granja de experiencia aquí es bastante impresionante dios mío pasarelas y que es esta y la pondré en la descripción vale y bueno como podéis comprobar ahora los 90 se encuentran a partir de la primera vez que lo renombre es en adelante costará nueve niveles de encantamiento interesante esqueleto my friend te habías metido a tú no eres my friend te convertirás en nombre uno y ya buscaré a my friend otro día por cierto ya nos podemos ir donde queráis que este esqueleto con nombre uno seguirá aquí contra la pared guau 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 nuevo bloque así que vamos a verlo a un mundo superplano 3 2 1 guau 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 llamado hardener clay o arcilla dura arcilla reforzada es curioso porque no sé a mi parecer es como no sé la textura de la piel tiene la misma dureza de la piedra es la misma cómo se le podría decir y resistencia y claro que no que la piedra y yo creo que la misma textura de la piedra también pero bueno es inquemable como podéis comprobar o sea se quema y tal porque esto o igual que esto pero se acabará extinguiendo el fuego ya lo veremos dentro de un rato como se consigue pues muy bien si conforme estáis en un laguito y encontráis clay y con una pala pues la paleis bien 0 sabéis que os dará las bolitas de arcilla verdad pues bien con estas bolitas de arcilla si hacéis así os darán bloques de clay bloques de arcilla y quemándola obtendré arcilla reforzada la carga y no se puede quemar no pero también si tenéis una pala con toque de seda podréis coger estos bloques sin ninguna sin necesidad de grazear los encuadro interesante jarten es clay que inventos uy veis ya no está el fuego podría molar para hacer no sé por ejemplo lo que he hecho yo que sería una fundición o una forja o algo del estilo decorativo pero no lo veo yo para una casa a lo mejor sí igual con mármol ahora lo descubriremos de acuerdo un segundo y no queda mal no de hecho queda bastante bien incluso es bonito amplio espacioso veremoslo con antorchas o con los tonos en español es piedra luminosa no podrían ser no esto da aspecto de claustrofobia es bastante bonito pero la verdad me sigue apareciendo una fiesta ten set 15.000 era ah no 1500 es 15.000 vale de noche ah está bastante bien ah not bad bueno pero yo lo sigo prefiriendo para hacer una forja por ejemplo la carga ignia la carga ignia no se quema vale mola volvamos volvamos en 3 2 1 muy interesante este nuevo bloque la verdad desactivémoslo vamos con el resto de la enarzo este zombi elegido zombi elegido me vas a ayudar verdad que le vas a decir a tus colegas que vengan oigas del zombi olegas del zombi bueno voy a hacer esto un par de veces más hasta que creo que han venido lo suficiente y luego dios pensó por qué tener que matarlos de uno en uno cuando puedes matarlos de un puñado en un puñado en teoría con esto ya deberían de haber aparecido un bastante y si voy a probar un segundo una cosa vale vale ahora tendrían que aparecer más tomad a punto vale como también podéis dios mío cuánta experiencia sal, 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 sal oh shit no sé qué ha pasado eh vale a ti no te he spawneado de acuerdo si quiero que lo tengáis muy en cuenta hola mi agente escandario book y ahora ya no me saldrá veis yo no he spawneado a estos vosotros de donde habéis salido subís amigos de los otros como veis vienen a por mi y es porque se podría decir que su principal misión no me activen los teletransportadores se podría decir que su principal misión es ayudar a los colegas que se les han muerto hola ahora la barra de experiencia se ve en el modo creativo y no sólo eso sino que además no sale hasta que no alcanzas el nivel 1 lo cual quieras que no me resulta incómodo si bastante moya mal 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 vale ya me he mareado y hasta donde yo sé este es todo el snapshot bueno realmente también he encontrado un pequeño bug a la hora de entrar en moyang.com y es este pom pom veis lo veis no esto nos permitirá sintarnos con mayor comodidad en las escaleras igual no es un bus que es un no me acuerdo cómo se llama para ahora mismo 10 de poco profesional me siento un deseado un poco deseado como cuando lo de el creeper que implosionaba en la en la nieve y bueno os dejo aquí voy a seguir indagando estos campos que podrían ser perfectamente los campos de Andalucía por decir algo y bueno esto es todo y nos vemos en la siguiente en Arza por cierto lo del bug de la escalera es colocarse a menos de la mitad del bloque lo veis lo veis vale estoy a menos de la mitad del bloque y colocar la escalera ahora si funciona si que si se funciona colocarse no funciona ah oh vale solo es en esta orientación vale entonces si es un bug no es un deseado es un bug porque solamente funciona en esta orientación y lo ponemos como aquí y ya está tú estás seguro de que esto no funciona en otras direcciones no y en esta tampoco y en esta si oh de mio magia a ver funciona hacia el norte y hacia el oeste hacia el 1 y hacia el 2 creo que había un bug con las carretillas antes que era el bug norte sur o este o este o era norte o era norte este ahora no me acuerdo pero bueno voy a seguir yo indagándolos ah 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 ah